Bien a todos, muy buenas tardes. Bueno, acá nos encontramos en lo que es la Plaza Libertad. Acá está Blanquilla. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Es para mí un gran placer estar acá de nuevo en lo que es la Plaza Libertad. Senamente también dándoles gracias a Dios. Y gracias también a cada uno de ustedes por las ayudas que le están pidiendo a cada uno de las personas que se encuentran acá en este lugar. Gracias y agradezco de todo corazón. Pero de mi señor van a tener muchas decisiones y que el señor me lo bendiga mucho a usted y a mi familia. Así es que acá estamos, una de tantas bailarinas de acá de la Plaza Libertad. ¿Cuál es su nombre? Blanca Rosa. Blanca. Mi nombre es Blanca Rosa de Asís. Blanca Rosa de Asís. Otra blanquita. Miren que abunda la blanca acá en lo que es la Plaza Libertad. ¿Qué bueno desde cuándo baila usted? ¿Y cuáles son los motivos por los que usted baila? Pues, miren, yo sinceramente no me da pena. Pero la verdad es que la necesidad lo hace a uno, lo obliga a hacer cosas, ¿verdad? O sea, que el baile no es malo, digamos, ¿verdad? Es un deshacerse uno de penas y todo, porque penas siempre hay en los hogares. Pero sí, yo les agradezco por el apoyo que me están dando en este momento. No sé cómo expresarme sinceramente, porque mi necesidad es grande. Tengo tres niños que mantener todavía, que no pueden trabajar. Tengo dos pequeños y me obliga a trabajar de como sea. Pero yo sé que Dios me está sacando adelante y esta bendición que me viene grande. No sé cómo pagar esta bendición, pero Dios me va a multiplicar a ustedes. Son palabras de agradecimiento, lágrimas de agradecimiento. Así es que, y antes que yo no se lo he entregado, ella no sabe todavía la sorpresa. Pero ahorita yo, sin más pérdida de tiempo, yo le voy a entregar la cantidad de 40 dólares que le manda. Me dijeron, déselo a la señora de Floriadito, porque yo no sabía cómo se llama. Pero ahora se llama ella, se llama Blanca de Asís, ¿verdad? Blanca de Asís. Así es que, de parte de William de los Estados Unidos. Acá está. Gracias, les agradezco por esta gran bendición que ustedes me han dado. ¿Van a acabar los 40 dólares? Ok. Les agradezco mucho que Dios les multiplique a ustedes, los colores de bendiciones. Gracias, gracias. No sé cómo pagarles esto, pero Dios, Dios sí les va a pagar, les va a multiplicar. Enseñenme el sobrecito de enfrente, para que vean lo que les dijo. Ahí está, mire, 40 dólares. Así es que, palabras, hermano. Déjame decirte que, o sea, yo me siento feliz, pero la misma vez dice, porque una vez que vean las personas, más no sabemos en qué las condiciones en las que ellas se encuentran. Déjame decirte que yo le agradezco mucho a esta persona, porque, como podemos ver, ella se siente, o sea, está llorando, pues, como este que tiene tres hijos, y que están pequeños, y que ella los mantiene, y ella no se esperaba esta bendición. Entonces, ella, como pueden ver, está llorando de alegría, me imagino yo, porque es algo, es una sorpresa que ella no se la esperaba. De verdad, yo les agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes, que antes que a nosotros, es un gran placer estar acá, en este lugar, y saber que estamos, solo somos un medio por el cual ellos reciben la bendición que cada uno de ustedes mandan para cada uno de ellos, que el Señor me los bendiga, de verdad, de todo corazón, se los agradezco. ¿Y de dónde es usted, mamá? Yo soy en Paz. Oh, qué bueno. O sea que usted tiene que pagar pasajes y todo eso. Y en pocas palabras, la mayoría de personas allí está Blanquita también llorando, la verdad y más, tiene que gastar en pasajes, verdad, y Dios, mire. Yo estoy preguntando ahorita de cuidar a una hija mía que me salió molesta de un riñón también, y yo me pide cinco en la casa por llevar los caminos a ella también, porque ella tenía que pagar casa y pagar medicina también, pero Dios me multiplicó y así le va a multiplicar a ustedes también, que les come de bendiciones a todos. Así es que gracias, mi querida gente, acá también está Fernando y acá está la licenciada, que también palabras licenciadas para el suscriptor que manda la cantidad de 40 dólares para la señora Blanca, tenemos otra Blanquita también. Bueno, muchas gracias por haber tocado ese corazón. La verdad es que usted ha cumplido con una promesa terrenal, en vida hermano, en vida, verdad, que por partir las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos da, porque todo lo que tenemos, cuánto somos, se lo debemos a Él. Así es que Dios le va a bendecir, Dios le va a multiplicar toda esa ayuda que le mandaba para esta hermana que no se lo esperaba nunca, pero no se lo esperaba. Así es que bueno, se me alegó, se me eriza mi cuerpo cada vez que pasa esto. Bueno, y uno se siente bien, verdad, saber que la gente agradece. Y verdad, así es que gracias Lidia también por haber venido también a apoyarnos, Fernando, gracias también. Gracias. Palabra, Fernando. Así es, pues fíjate que me, como dice la licenciada, me da nostalgia, me dieron ganas de llorar cuando aquí Blanca estaba llorando. Y en verdad, como ella dice, tenemos necesidad, y como Blanquita dijo ella, dijo Blanquita que podemos ver los corazones, los rostros, que se ríe, que baila, así como ella baila, los corazones, o sea, están siempre pensando, o sea, decir, la mente, el corazón piensa y dice, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y cómo voy a hacer, y cómo hago. Entonces, pero como yo digo, la bendición de Dios llegó. Así que, Dios bendiga al suscriptor que mandó este dinero para Blanca. William, William. Ella está muy agradecida. Así que, gracias al suscriptor, y por Blanquita ya tiene el dinero en su mano, y ella agradece también a Blanquita. O lo esperamos también una bendición para ella, también nunca le han dado, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Para Lidia. Ahí está. Mire, mira, licenciada Valentina, nosotros decimos la de pelo largo, ¿verdad? La de pibra de buscar. Y nosotros buscando, y yo le mandaba la foto de Lidia, no, es otra de pelo largo. No, es el nombre. Espera. La de floreadita. Ajá. Y se acuerda, el... Le cae eso a lo de floreado, ¿verdad? Licenciada, ¿se acuerda que yo le decía, mire, toda una mujer salvadoreña, cuando ella andaba bailando? Sí, 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 sí. Porque yo la enfoqué y le decía, mire esa, esa, esa señora. Mujer salvadoreña, dijo. Ah, típica mujer salvadoreña. Así es que gracias y esperamos que sea de mucha bendición para usted y para toda su familia. Y Dios bendiga al suscriptor que ha mandado esa bendición. Dios se lo va a multiplicar al ciento por uno, como siempre decimos, ¿verdad? Y vámonos siguiendo. Bendiciones para ustedes también y para todos. Sí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El misterio de Cristo.